En el segundo y tercer piso del Hospital Universitario del Valle se destinaron dos importantes áreas en comodato con la Universidad del Valle, esto con el fin de acondicionar los espacios para el descanso y la formación de sus residentes internos. Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle, comenta más acerca del tema. En el proceso de consolidar la relación Hospital-Universidad del Valle, el hospital hace de un comodato un espacio para que la universidad se consolide, se integre, se agrupe de mejor manera y al mismo tiempo la universidad da un comodato de equipo al hospital de un tomógrafo de última generación que genera mayor capacidad absolutiva. Los espacios que se acondicionarán contarán con 500 metros cuadrados que son destinados a estudiantes, sala de profesores y lugares especiales donde se designarán equipos en funcionamiento para la formación. El rector de la Universidad del Valle recalca el compromiso que se tiene con el HV, no solo en materia académica sino también en infraestructura. La universidad tiene un compromiso pleno con la recuperación del hospital, no solamente en materia académica sino también en infraestructura, en tecnología y estamos en la línea de que el hospital recupere el ser un hospital de alta complejidad centrado en la investigación científica de la mano con la Universidad del Valle. Todas las adecuaciones y los espacios serán asumidos por la Universidad del Valle y se espera que el comodato se proyecte hasta el año 2030. Gracias. 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 Gracias.